Y parecen hermanos, bien han venido uniformaditos, bien peinaditos, porque son la nueva generación de una orquesta de tradición de más de 50 años de experiencia. Sí señor, sobre todo uno de ellos está bien peinadito, demoró muchísimo arreglándose. No, no empiece usted, oye, que está muy bien puesto, me gusta, son niños juiciosos de la música. Y además han puesto a velar a Colombia durante muchísimos años, es una orquesta que tiene un renombre en el país y cuando ustedes la escuchen, seguramente se van a levantar de su cama y van a ponerse a velar. Hasta yo crecí con ellos, aquí están los ocho de Colombia. Bienvenidos a Bravísimo, ¿cómo van? Muchas gracias, buenos días para ustedes. Buenos días. Sí, bien el calorcito que se siente a esta hora de la madrugada en Bravísimo. Es en vivo, es en vivo, siendo las nueve y algo de la mañana. Nueve y diez con quince segundos. Muy bien, muy bien, está siendo fresquito. Bastante fresquito el clima. Estar siendo fresquito y cantar hasta ahora y tener esta necesidad hasta ahora no es fácil. Ustedes están acostumbrados más a la noche, así, y cuesta un poco hasta ahora. Sobre todo cuando vienes de trabajar en la noche. Sí, en la noche, en la noche estábamos trabajando. Bueno, pasemos lista. Juan Andrés. Presente. Wilmer. Javier. Presente. Muy bien, Juan Andrés, empezaste a estudiar. Son un artista en el sentido integral de la palabra, porque si bien la música ha sido parte de tu vida, has tenido formación como actor también en la Academia de Edgardo Román, hiciste radio en Pereira. O sea, los tuyos son los medios de comunicación. Sí, sí, afortunadamente mi mamá desde pequeño me apoyó gracias a un problema de hiperactividad. Entonces decía, ¿qué hago con este muchacho? Entonces me puso a hacer un problema. Tenía un problema de hiperactividad y encontró que una maestra de música le dijo que podía estudiar música, me puso desde temprano y ahí se fue desenvolviendo en muchos ámbitos del arte mi carrera. Bueno. Pregunta George, pregunta George. Me agarró fuera de base. Gracias, primero que… Pero usted, ¿dónde andaba? ¿Usted se elevó ahí? No, estaba dimensionando un poquito, pero gracias primero que todo por venir. Wilmer, estabas en otro campo, ¿no? Nada de música. Estabas trabajando en un hotel. Sí, yo trabajaba en un hotel cuando conocí a un grupo musical de donde yo soy, que fui a tocar y me enamoraron, me enamoré perdidamente de esos señores, unos ya grandes. ¿Qué música tocaban? Ellos tenían un ensamble, ellos tocaban de todo, pero el formato de ellos era lo que me impactaba porque tenían contrabajo, tenían marimba, tenían acordeón de tecla, tiple, o sea, era una percusión andina. Ellos, si me están oyendo, chévere, les debo mucho a ellos. Se llaman Alatopato Londra, son de Zipaquera y son unos señores, o sea, cuando yo los conocieran, unos señores… ¿Llegaron al hotel donde estabas vos? Sí, estaban haciendo una actividad, yo estaba trabajando en el hotel, en el área del bar, bartender, y yo… ¡Wow! Lo de él es el trago. No, no, no. Exacto, armarlo. Pero servirlo, hombre. Sí, armarlo. Era atender a la gente, hombre. Incluso yo empecé a formarme como administrador hotelero, pero esos señores me sacaron, me escarrilaron totalmente. Yo me enamoré de la música gracias a ellos. Qué bueno, y en tu caso, Javier, estás muy preparado porque además estudiaste… Familia musical. En la nacional, en la distrital y en la pedagógica, o sea, las tres grandes bases de la educación aquí en Bogotá. Sí, gracias a Dios. Desde muy pequeño, familia musical. Mis dos abuelos eran músicos. Y bueno, mi padre me enseñó algo de tiple y de guitarra. Soy bandolista, como tal, es mi instrumento principal. ¡Qué bueno! Pero pues me dediqué totalmente de lleno a la música. Siempre, siempre. Familia musical, muy musical. Un saludo para toda mi familia que es demasiado musical y que nos gusta mucho la música tradicional. Tanto la colombiana tradicional como la tropical. Ya vamos a hablar con el señor Luis Eduardo, que anda por ahí también, que es de los orígenes. El capitán de la nave. El capitán de la nave. Y el Manuel también, que está ahí en la percusión, que está desde los inicios de los ocho de Colombia. Quiero al estilista, por favor. Ah, sí. Quiero al estilista porque a estos muchachos hay que describirlo. Sí, claro. La pinta que han traído, bienvenido. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. ¿Qué podríamos decir de Juan Andrés con ese look que tiene? ¿Qué me gustaría? Sí. ¿Qué le gustaría hacerle a Juan Andrés? Me gustaría hacerlo mi esposa. Ah, caramba. No, mentira, no. Recuérdame, te voy a pasar un blondo para... Hay que cuidar esta cintura, amor, tú sabes. Sí, no dura mucho tiempo. No dura mucho. Y además, si te hace rápido, la raíz toca rapidito. ¿A Wilmer qué depilación le haría, don Alberto? Le haría la depilación Jesse Uribe. ¿Cuál es esa? Que cuando se la pase, me diga, repítela. Y a Javiercito. ¿Qué le pasa aquí? A Javier le haría... Uy, nuestros ojos definitivamente son divinos. Ah, usted le echó el ojo ya. Ya le echó el ojo. A Javier le haría la depilación Pipe Bueno. ¿Cuál es esa? La cuando se la pase, me diga, ay, ay, ay. Ven y baila. Don Luis Eduardo, bienvenido, bravísimo. Buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, Marcelo. Me estoy muy feliz y contento de estar acá en Bravísimo a esta hora. Tan bella. Manuel también, bienvenido, Manuelito. Buenos días, chévere. Saludos a todos, a todas. Con frío. Bueno, más de 50 años de trayectoria. ¿Cuál es ese secreto para mantener más de cinco décadas una agrupación tan, tan, de tanto nombre en Colombia, Luis Eduardo? Bueno, la orquesta se fundó en 1967 en Medellín. Estaba yo pequeñito. Sí, claro, me imagino. Me imagino. Estaba pequeñito yo, ¿eh, Eduardo? La cámara. Ah, ya. Ahí está. Ah, bueno, y arrancamos en 1967 en Medellín y se dieron muchos pasos de música colombiana como Profesor Rizroa, muchas canciones como La Colombina, La Guardiente, José Juan Matías y Viajes al Exterior. Fuimos como unas diez veces a estar en los eventos patrios en Estados Unidos. Nosotros estuvimos tocando en Miami, Nueva York, Los Ángeles, hicimos muchas giras por Texas y fuimos a Miami y tuvimos una suerte tremenda que ese día vino el señor alcalde de Miami a recibirnos, el cual nos estuvimos muy contentos, muy felices de que el señor alcalde de Miami nos hubiese recibido. Bueno, qué bueno, hay muchas anécdotas que vamos a ir recordando. Sí, y muchas preguntas tengo yo. ¿Muchas preguntas tiene usted? ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo una, es para un amigo, que si hay posibilidad de traer a las chicas aquí para bailar con ellas. Ah, ¿usted quiere traer a las bailarinas aquí? Sí, claro. ¿Y quién le preguntó eso? ¿Quién le recomendó eso? No, un amigo, un amigo Jorge de otro país. Bueno, sabemos de la trayectoria de cada uno, lo estábamos hablando ahora extra micrófono, cada uno tiene su historia. Y empezamos con Juan Andrés y sorprenderlo con uno que en algún momento fue tu patrón. Muchas gracias, Marcelo. ¿Cómo está, Wilfrido? Un abrazo para mi gente de Bravísimo. Muchas gracias. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hablar de Juan es hablar de un experto, un maestro en música. Sí, hace frío, maestro. Por eso mira cómo tengo mi cara. Este, le mando un abrazo. ¿Qué viene, pues? Hizo parte de mi orquesta y siempre he dicho que si alguien no pasó por mi orquesta, no es nadie, no existe. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, hablemos de eso, Juan Andrés. Un privilegio, un honor, ¿no? Sí, la verdad es una experiencia maravillosa. Yo estaba aprendiendo de un cuido así, cerquita. Me decía, Juancho, Juancho. ¿Usted estaba en el carro y me llamó? Juancho, ya lo escuché. Ah, te decía Juancho. Juancho, ¿cómo tú estás, muchacho? Una experiencia maravillosa. ¿Lo tenés también imitado al maestro? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Juancho? Una, una... Juancho, ¿tú estás loco, muchacho? Tú estás loco. Una experiencia muy bonita, la verdad, poder... poder participar en esta maravillosa orquesta y sobre todo, todo el aprendizaje que le pude absorber al maestro. ¿En qué sentido, Juan Andrés, profesionalismo, puntualidad, exigencia, disciplina? En todo aspecto. La verdad, musicalmente, uno siempre como artista y como músico quiere hacer más, dar mucho más de lo que de pronto el bailador entiende. Entonces, yo quería hacer muchas cosas. Él me decía, muchachos, mira, la gente va bailando así. Si tú me dejas... Por ejemplo, había un corte muy impresionante para los músicos y después quedaba un silencio. Fijo, tú me dejas hacer silencio ahí. La gente cree que se acabó la canción. Se va a hacer. O sea, darles cosas sencillas al bailador. Esto es muy fácil. Hacer música es muy fácil para la gente. Si tú entiendes lo que el bailador está percibiendo de allá para acá. Musicalmente aprendí mucho de él como ser humano también. Como persona que entiende el negocio también aprendí muchísimo. Fue una experiencia muy, muy bonita para mí, muy enriquecedora. Wilmer, también en tu caso has pasado por varias orquestas. Tienes un repertorio en música tropical y en varios géneros. Sí, pues mira que cuando salgo de mi pueblo, se me abren muchas puertas acá con muchas marcas importantes. La orquesta del maestro Jorge Fernández, de Ricardo Bustos, de En Paz Descanse Fernando. Todos los grandes, ¿no? Los pioneros. Sí, todos. Una escuela tremenda. Lo que dice Juan es muy importante en la escala, como la es la del maestro y en la escala de los maestros que acabo de mencionar, que también son unos, como decimos nosotros, unos capos. Aportan mucho y sobre todo ellos quieren que uno aprenda. O sea, son muy insistentes en eso. Y eso es muy bacano. ¿Sí? Porque... No se quedan con eso ellos. Exacto, le están dando el conocimiento, le están dando la herramienta y eso es lo que nos tiene hoy en día acá en una de las orquestas más importantes de Colombia. ¿Cierto? Una marca insignia con más de 50 años de trayectoria y contando. Entonces, pues sí, es una experiencia chévere. En el caso de Javi, vas encaminado por otro lado en compañía de tu padre, músico de cuerda, guavina, bambucos, todo ese tema, pero algo aparentemente negativo, como un problemilla de salud, hizo que de pronto viraras el camino, lo giraras. Bueno, sí. Digamos que la enfermedad de mi padre nos hizo dar un paso al lado de la música colombiana, aunque siempre ha estado en la casa, pero pues abrió la puerta para entrar a la música tropical, a dedicarme a cantar, porque como tal, pues la música colombiana era más de instrumentista que de cantar, pero en mi casa pues se aprendía a cantar desde muy pequeño. Mi papá nos enseñaba a cantar a mis tres hermanos, mis dos hermanos y yo, perdón. Los tres cantábamos, bueno, era una tradición hasta que decidimos, cuando él enfermó porque él tocaba el tiple, entonces dijimos no, la agrupación se dispersó un poco. Entonces decidimos dar otro rumbo, empezamos a probar otros estilos musicales y bueno, resulté cantando música tropical. Como lo dicen aquí mis compañeros, todos hemos dado un paso y un escalón cada vez más grande. Yo también he pasado por algunas escuelas similares a las que estuvo Wilmer, con el maestro Jorge Fernández, bueno, con grandes músicos que hemos conocido durante todos estos años y siempre tratando de ascender poco a poco, sin dejar de lado la hermosa música tradicional colombiana. Que es tan nuestra, ¿no? Que es tan nuestra y bueno, y es tan rica en muchas cosas. Entonces siempre ha sido la escuela, la escuela de ir ascendiendo poco a poco y pues aprendiendo de estos dos grandes amigos, en este momento ya compañeros ya de vida y de mis compañeros también de la orquesta, con los que hemos compartido ya bastantes años y muchos años. Qué bueno, bueno, se te quiebra un poco la voz, Javi, porque los recuerdos de papá, cuando el maestro también es tu papá, hay algo diferente, ¿no? Porque hay esa cosa amorosa, pero exigente, pero un papá más estricto, músico de escuela. Sí, sí, o sea, hablar de mi padre es difícil porque pues fue un gran hombre, un excelente hombre, padre único, como siempre lo he dicho, como él y como mi madrecita hermosa que está en la casa, son padres únicos y bueno, gracias a ellos, esta escuela tan hermosa, a mis hermanos que también hicieron parte del proceso musical, mi primo, un primo muy cercano, era un grupo familiar y pues ahora mis hijos siguen la tradición, ahí van aprendiendo instrumentos, mi hija Salomé, pequeña, que está aprendiendo flauta pícolo, mi hijo Felipe, que toca piano y mi hijo mayor toca saxofón, entonces, evitan que en este momento está presentando el ICFES, no nos está viendo, pero bueno, está muy juicioso por allá, y a mi esposa Caterin, que está también desde la casa juiciosa viéndonos en este momento. Son ojos ahogados de un hombre sensible, con familia, que está construyendo su lugar. Y como dijo el expresidente, me acabo de enterar, Corbiado. Se acaba de enterar casi de todo, siempre los enteramos de todo. Pregunto, Juan, ¿cómo hacen ustedes para repartirse la letra? Esta canción la canto yo, yo soy la voz líder de esta, ¿quién lo decide? ¿Cómo lo cuadra? Es de porote en de llegada. Es que yo me hace frano. No, 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 hay canciones, digamos que de acuerdo al registro de la versión original, acá en la orquesta las versiones originales son tonalidades muy altas, entonces toca repartirse muy bien el repertorio para poder hacer bien el trabajo. Wilmer tiene unas canciones que son sumamente altas, bueno, los dos tienen registros muy altos, pero digamos las canciones más agudas las canta Wilmer por su condición vocal. Bueno, ya vamos a hablar de más historia, vamos a hablar de la responsabilidad de ser la nueva cara, la cara fresca de los ocho de Colombia, eso no es cualquier responsabilidad. No, en segunditos, tengo otra pregunta más. ¿Otra más? ¿Qué? Pero no, no, lo haré. Está muy preguntón hoy. Muy bien, bueno, Andrés, hablábamos de la responsabilidad de tener sobre los hombros una reputación de más de cinco décadas, de tener que ser los frontman, los nuevos showman de los ocho de Colombia. Sí, es algo la verdad muy importante, no solo por los ocho de Colombia, que es la marca con la que queremos exaltar esto, sino también a nivel muy país, rescatar un poquitico la música tropical, finalmente somos un grupo, un país tropical y necesitamos que las nuevas generaciones también conozcan y disfruten de nuestro folclor, de la cumbia, de la música tropical que se ha hecho, del merecumbé, de todos los géneros que hacen parte de la música del trópico. Es muy importante y digamos que una de las misiones de los ocho de Colombia es esa, llevar nuestra música a generaciones nuevas que la conozcan, que la disfruten. Si pueden hacer una toma ahorita, los muchachos del Brass son personas muy jóvenes. Son jovencitos y son muchachos que están interesados por rescatar también, hacer su aporte a la cultura de la música tropical rombiana. Mira, el saxofonista de atrás, el trombonista, el más joven. Hay unos que son los más jóvenes que son el bajista y el trombonista. El bajista a un niño y ese es el hijo de Dilberto Oliébano, ¿cierto? Sí, sí, es el hijo menor. La nueva generación del trombón. No, y también se han preocupado en nuevas generaciones del baile. Mira, qué chicas tan lindas. Es para un amigo mío. Ah, perdón. Tengo el teléfono para un amigo mío. Perdón, no, obviamente es una pregunta para un amigo mío. La generación del baile. Me contaron. Me contaron. Muy bien. Wilmer, Wilmer, digamos que estabas hablando, Juan, sobre la importancia de que la gente conozca la música tropical. Uno dice música tropical y solo se imagina Pastor López, solo se imagina la música de diciembre. ¿Eso también ustedes tienen esa responsabilidad de decir, aquí estamos? Claro, sí, claro. De hecho, la orquesta hace un gran aporte a la música tropical, como por ejemplo los cien años de Macondo, como por ejemplo la Colombina. Colombina, claro. Sí, o sea, y lo que mencionaba Juan Andrés, haciendo mención a los muchachos del Brass, si ustedes lo notan, hay gente grande que está haciendo, como enseñándoles a ellos. Y ellos interesados en aprender y realmente la orquesta se destaca por eso, por tener una identidad en cada género que toca, sobre todo el tropical. Y el merengue, que es realmente la identidad de la orquesta y como su sello, su cara. El aporte que hacen al merengue colombiano, porque es un merengue colombiano. Hecho acá. Exactamente, es un merengue colombiano con influencias, obviamente, de donde viene el merengue, pero es un sonido propio, es un sonido que no está en otro lugar. Javier y la letra. No, no, no. Dale tú, dale tú. ¿Quién quieres, Javier? ¿Quién quieres que sea? Bueno, esto lo vamos a resolver de manera madura. Piedra, papel o tijera. Piedra, tijera. Déjame a mí por edad. Javi, ustedes al entrar a la orquesta, les hacen como una inducción de la historia de la orquesta, de cómo arrancó, de cómo era ese primer estilo, de cómo adoptaron el merengue como un merengue colombiano. Tienen esa historia, esa base histórica para poder defenderla en vivo. Nosotros vamos conociendo la historia poco a poco, pero sí, la identidad, las letras, de las canciones de la orquesta, que hablan todas muy de amor, todavía se presenta ese romanticismo. Y aparte de eso, pues, el género musical como tal, el merengue, se empieza a establecer un merengue colombiano, digamos que con identidad propia. Entonces, nosotros vamos conociendo la trayectoria, el mosaico de donde está Macondo, los 100 años de Macondo. Tenemos un mosaico de recopilación de éxitos de la orquesta durante toda la trayectoria y durante, digamos que todo lo que se ha vivido musicalmente acá en la orquesta. Y ahí, siendo muy jóvenes, van conociendo un poco la historia. Vamos aprendiendo poco a poco. Quiero, quiero el internacional, hombre, claro. Listo. Sintámonos en esa época donde los 8 de Colombia giraban por el mundo, que ahorita se renuevan ya después de pandemia. Quiero a Manuel, nuestro percusionista. Manuelito, tanta historia, tantas anécdotas, tantos conciertos. Y esta es una nueva etapa de los 8 de Colombia. Bueno, gracias. Sí, bueno, voy a resumir la orquesta. Los 8 de Colombia se remonta a la ciudad de Medellín, año 57, con la agrupación Los Teenagers. Luego, el año 67, ya toma el nombre de los 8 de Colombia, por orden de un presidente de la época. Ajá. Desde entonces, pues, esta es una orquesta en formato, como pueden ver, estilo combo, que interpreta su repertorio, pues, la música que se interpreta aquí. Desde esa época, lo que llamamos genéricamente tropical, pues, cumbias, porros, gaitas, merecumbia y todas esas cosas. Pero ya en 1980 y... ¿86? ¿Tantos? ¿80 y pico? No, 86. Yo estaba ahí, 86. Él estaba ahí. Ya cambió el estilo y pasamos a la moda que estaba ahí de merengue. Claro, don Luis Eduardo Peñuela impulsó el merengue, pues, ya, pero al estilo colombiano. Colombiano, sí. Exacto. Entonces, esta es una orquesta que se ha mantenido durante más de 50 años, con grandes músicos, muchas giras. Bueno, hemos tenido el reconocimiento de la prensa y, sobre todo, el cariño del público, donde vamos a tocar, llevamos un mensaje de paz, de felicidad, de amistad y de amor. Así que, queridos amigos, aquí está la orquesta Los 8 de Colombia. ¡Por siempre inolvidable! ¡Por siempre inolvidable! ¡Qué bueno, Manuelito! ¡Qué bueno! Conocer la historia, George. Conocer de dónde viene nuestra música para poder, de aquí en más, integrarla a las nuevas generaciones. Exacto. Y seguir nosotros también inculcándola, o sea, mediante el baile, mediante nosotros que ponemos la canción, podemos dar también historia, no solamente ustedes como músicos, muchachos. ¿Qué viene para ustedes en esto que falta de este 2022? ¿Qué viene para el 2023? ¿Redes sociales? Todo. Y toda esta nueva etapa, esta nueva etapa que comienza, Juan Luis Reyes. Bueno, afortunadamente, después de pandemia, después de estos momentos muy difíciles para la música y para el mundo en general, ha habido mucho movimiento musical, mucho movimiento artístico, muchos eventos y tenemos muchas fechas disponibles también. Disponibles y ocupadas. Disponibles y ocupadas. Seguramente vamos a estar en Nariño, en Carnavales de Blancos y Negros, allí no faltamos. Digamos que es una de las plazas y de los festivales de Colombia, donde los ocho de Colombia tienen mucha acogida y nos quieren muchísimo. Seguramente vamos a estar allí, esto ya es para el 2022, 2023, en Blancos y Negros. Y lo que nos resta del año, pues mucho trabajo, gracias a Dios. También además se programa una gira de medios, nuestra jefe de prensa está aquí acompañándonos. Ana, muy inquieta. Y Anito está por ahí y esto va a reactivar mucho, o sea, lo que para todos ya es conocido como marca ocho de Colombia. Esa gira de medios, mejor dicho, empezamos aquí con ustedes, Juan. Aquí estamos, Juan. Y de aquí en adelante viene una... Aquí le vamos a dar la patadita. Estamos iniciando, pero bueno, queremos seguir invitando a todo el mundo a que se disfrute a los ocho de Colombia porque seguimos vigentes con la buena música tropical, dándole la vuelta a este hermoso país. Nos hemos dado cuenta que les gusta mucho la marca, les gusta. La música nuestra llega a jóvenes y eso nos encanta cuando vamos a shows de tarimas grandes y están los grandes, los medianos y los pequeños y todos se gozan a la orquesta y se conocen la música. ¿Cuáles son las redes sociales? Arroba los ocho de Colombia, arroba los ocho de Colombia. Oficial. Oficial. Arroba los ocho de Colombia oficial. Ah, bueno, sí, eso es importante. Tengo un sueño porque estas canciones tradicionales ya existen, ya están, pero quiero, no sé, hacer un nuevo repertorio con estas voces maravillosas que Wilmer, que Juan Andrés y que Javier pongan sus voces y su talento en nuevas canciones tropicales. Es una manera de renovar un poco el público y de darle a la gente de ahí. La música tropical se sigue componiendo. Pues de hecho, qué bueno que lo mencionas Marcelo porque de hecho estamos ya trabajando en eso, tenemos la fortuna y tenemos el privilegio de contar yo creo que con uno de los mejores arreglistas que tiene Colombia a sus alrededores, como lo es el maestro Luis Galindo, que nos dirige además en su bajo y es una mente prodigiosa en los arreglos musicales. Y ya tenemos de hecho varios temas tranquilos, todo va a estar bien, ya vamos para allá y vienen sorpresas con los ocho de Colombia. Y lo vamos a lanzar aquí en Bravísimo, hay cobijita, hay pocillo y hay bravísimo para los ocho de Colombia.